La conexión con ese hermanito, esas manitos que tengo al lado, que me están llenando de amor, me están llenando de luz, eso es. Ahora este círculo comienza a moverse, déjate fluir, de lado a lado, muévete, eso es, respira, exhala, estamos vivos, estamos aquí. Hay muchas personas que lamentablemente ahorita están en un hospital, o están en sus casas, se sienten mal, están enfermos. Entonces nosotros vamos a disfrutar por ello, vamos a mandarle luz desde nuestros corazones, vamos a mandarle paz, salud, vamos a mandarle todo ese amor a todas esas personas que a lo mejor ahorita quisieran estar de pie y no están de pie, nosotros estamos de pie, vamos a ver los piecitos, los piecitos adelante. Mira tus pies, eso, muy bien, ahora alto, más alto, eso es, lo más alto que puedas, piecito, eso, patadita, arriba, arriba, eso es, ahora atrás, patadita para atrás, eso, vamos. Es el niñito interior, muy bien, hacia atrás, eso, muy bien, hacia adelante, hacia adelante, eso, y ahora un poquito de equilibrio, una sola pierna adelante. ¡Ajá, guau, 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 muy bien, ahora colocamos la piernita y decimos, mi cabeza, mi cabeza, dice hola, 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 mis hombros, mis hombros, dicen hola, hola, ahora, mis piernas, mis piernas, dicen hola, hola, ahora lo soltamos, todo mi cuerpo, todo mi cuerpo, dice hola, hola. ¿Verdad, doy una vueltica? Doy una vueltica, doy una vueltica, giro, 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 y me quedo con la estafa. No me muevo. Doy una vueltica, doy una vueltica, doy una vueltica, y me quedo con la estatua. ¡Elano! ¡Ajá! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Ajá! 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 ¡Enano! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Enano! ¡Ajá! ¡Gigante! ¡Enano! ¡Enano! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Enano! 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 ¡Gigante! ¡Lonjo! ¡Muy bien! ¡Ajá! Ahora nos agarramos otra de las manitos. Sí, está muy pila. Y empezamos a girar por este lado. Giramos. Eso. Vamos girando. Muy bien. Gira, gira, gira. Siente tus pies en la grama. Qué rico. Nos hemos desconectado de la tierra. Volvamos a conectarnos con ella. Eso es. Sigue. Retira. Exhala. Ve ya. Eso. Stop. Nos operamos. Nos operamos. A ver. Muevo mi cuerpo. Doy una vueltita. Doy una vueltita. Doy una vueltita. Gírate. Enano. Enano, enano, enano. Ay, papá. Enano, enano, enano. No, gigante. Gigante, gigante, gigante. Enano. Enano. Gigante. Enano. Gigante, 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 gigante. Enano. Y ahora qué viene. La canción del... 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 Y... Nos ponemos de pie. Queda otra para allá. Queda otra para allá. Camina. Camina. Vamos. Camina. 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 Eso. Amplode. Otro más rápido. Vamos. Vamos. Camina. Vamos. Trotantito. Esto. Vamos. Eso. Salta. Uh. Eso. Vamos, 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 vamos. Rami. Así. Liga. Aplausos y sigue. Con energía. Vamos. Vamos. Eso. Esto. Vamos. Eso. Vamos. Salta. Alto. Eso. Vamos, Rami. Vamos. Ahí. Eso. Clue. Sigue. Muy bien. La gente está aplaudiendo por allá atrás. Eso. Dándonos ánimo. Vamos. Vamos. Eso. Salta. Eso. Y unos saltos altos. Vamos. Vamos. Salta. 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 ¡Eh! Vamos. Caliente. Vamos. ¡Aplausos! Y nos sentamos ahí mismo. Para cantar el... El... Eterno. Sentaditos ahí mismo. No pasó nada. Ahí. Todos sentados. ¡Aplausos!